¡Fuerza! 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 fíritu o flac la fíritu Yo soy tu desdicio, tu vida es espacio, que con un ritmo bajo el brazo la se dio presión Porque el precio ha pagado por quererlo todo, las ligadas sorprendedoras que han transformado en trozo Soy la perfección de un cubo de rubí, el sentido de mi más feliz, que está indudido Soy el universo que es verso de su tiro, soy el que lo da, yo mamá, yo nunca Soy aquel que siempre dio cargo en el hogar, yo no soy un pesadito, que me fue que es mi dolor Yo soy el lag, yo soy el fiel y janece, trabajo, lleno de balacias, trabajo, guíbal y janece Siempre lleno de caldades, Diego no puede triste, siguen 일본 radiadas, te tienen transformadas Entonces entonces n – es casi effectively no hay que bararte, даже que eso no quererte Papá des brainstorm posibilidades, unidos para ganarte,ve que lo juegan al palacias, entonces ệ no hay que ser muro, que la tang vem el cien, X خ